¡Suscríbete! 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 Se oye muy querido Pégale papá más fuerte Porque se oye muy querido Que suene ese violín que suene Ese violicito que suene bonito Que suene ese violín que suene Ese violicito que suene bonito Pégale papá más fuerte Pa' que lo escuche mi amorcito Pégale papá más fuerte Pa' que lo escuche mi amorcito Yo siempre que voy a un baile como me gusta ese sonidito Ráctate y ráctate, ráctate, ráctate Yo bailo que bailo, bailo toda la noche con mi morena Porque ya más a mí me gusta Yo quiero saber cómo lo suena Mira cómo suene el violincito Vaya que sonido más bonito Mira cómo mueve la cadera Si es tan morena, si es tan cumbia, mera Mira cómo suene el violincito Vaya que sonido más bonito Mira cómo mueve la cadera Si es tan morena, si es tan cumbia, mera Ok, vamos a seguir con otras rolitas Todavía nos falta un par de minutos Ahí para completar la hora